Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Ay, ¿cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué creen? Que nos costó mucho trabajo grabar una granja de peces aquí en Tailandia. Pero por fin, por fin, llegamos a un lugar donde nos permitieron grabar. Tienen especies increíbles de goldfish aquí en Tailandia. Y vamos a aprovechar la guía aquí. Nos están dando... 1,000 baht. 1,000 baht. 1,000 baht. Sí. ¿Te enviéte a ti ya? Ok. Aquí nos estamos intercambiando las redes sociales. Y bueno, vamos a aprovechar. Estos cuestan 1,000 baht. ¿Cierto? ¿Qué tal, Manny? Increíble el tamaño. Les estoy platicando a la gente que nos costó trabajo grabar. Pero por fin dimos con un lugar. Son 1,000 baht. Estos son 500 pesos mexicanos. 25 dólares. 30 dólares. Pero vean el tamaño, la calidad de peces. ¿Cuál quieres agarrar? Ese de ahí. Es una belleza de pez. Vean. Y hay unos que son enormes. Nos va a prestar la canasta. Chequen. Súper amable. Hemos buscado. Ya les contaré ahorita la historia. Vamos a aprovechar ahorita para verlo. Oh, bien, Manny. Mira nada más. Toda la habilidad. Mira qué bonito. Qué preciosidad. Y tienen una cantidad impresionante. cuántas tinas aquí o estanques calculas, Manny. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 13. 20. Son más de mil estanques lo que tienen aquí. Impresionante. Vean ya esos grandototes, amigo. Eso. ¿Ves? Eso es un ryukin. Un ryukin. Vean el tamaño. Vean la mano de Manny. Espérame, Manny. Te va a tomar la foto. Solo aquí. Oh, sí. Tengo muchas piezas. Ok, vamos a ver. Vamos a aprovechar. Este es el gran lado y no se puede ver. Ok. Y tengo el mayor. Sí, queremos ver el mayor. Vamos a ver los más grandes. Los ejemplares más grandes que tienen. Miren aquí. Hay un montón. Sí, sí. Sí. Ok. Dice que aquí hasta el final podemos ver varios especímenes. Ahí va el Manny, miren, con su reja. Su reja. Lo logramos, Manny. No fue nada fácil, pero aquí estamos. Estamos a casi dos horas de Bangkok. Donde nos estamos hospedando. Miren esta parte de aquí. Aquí, aquí ella dijo que no sabe ni cuántos tiene. O sea, que pueden ser miles. Sí, miles. Esto, mira. Y son tres. Son, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Wow, es impresionante. Y no saben ni cuántos golfis tienen. Sí, ni que eran demasiado los que tenía aquí para saber que van sacando y van echando las piletas de acuerdo al tamaño. Sí. Fue lo que me dijo ayer. Y la extensión de terreno es... Es grande. Es considerable. He visto granja y he visto granja y esto es una granja. Esto sí es una granja. Ok. A ver, vamos a ver, Manny, cuál. Donde veas unos así grandototes. Ajá, es que no sabemos exactamente cuáles sacar, cuáles no. Miren. Pero hay, hay riquín. Hay apache. Hay todo. Me está preguntando que cuántos estanques tiene. Cinco estanques. En otro lugar tiene diez más. Y aquí hay cinco. Ajá. Ok. A ver, vamos. A ver qué más nos muestra. Miren. Aquí hay muchos más. Estos cuestan quinientos. Quinientos pat. Ok. Tiene más bonitos acá. ¿Qué dice? Que la belleza influye en el precio. Ok. Aquí. Estos cuestan mil baht. Estos cuestan mil baht. Ok. Estos son más bonitos. Más bonitos que los de quinientos, obviamente, sí. Estos son calidad de exportación. Estos son Y ya están vendidos. Estos están vendidos. Calidad de exportación. Esto es lo que nos llega allá, amigos. Miren. Esto. Miren qué bonito. Wow. Qué preciosura de goldfish. Está increíble. Beautiful. Por one box. En una caja caben ocho ejemplares. So, 8,000 baht. One box. Yes, yes. Yes. Wow. Mira, si quieres, caminamos aquí. Ve ese que está ahí. Ve ese. Ve nada más. A ver si tienes la habilidad, Manny. A ver, a ver si es cierto. Demuéstrame. Ahí está. Ve nada más qué chulada. Voltea, Manny. Ese está precioso. Esto está bueno hacer una, una, ¿cómo se llama? Una, una... Le doy la información ahí. Ajá. Sí, nos vamos a llevar la información de esta granja. Ven los de este lado, amigo. Igual están muros preciosos. Estos son muros. A ver, camina hacia allá. Que hay un montón más en lo que está platicando por teléfono. Vamos a aprovechar. Vean nada más. Es que las veces de aquí se ven preciosos y el tamaño, amigo. Sí, no, los tamaños son increíbles. Vean los tamaños que tiene. Pero la gran mayoría que ya tiene son rojos. Sí. Como que se especializa en esa línea, ¿no? Sí. Todo esto es un oranda. Esto es un oranda, sí. Aquí hay más. Mira, sácate uno de allá. Se ven preciosos. Este de aquí de la esquina, mira. Ese, mira, qué bonito. Están preciosos, grandotes, regordetes. Chulada de peces, amigo. Pues por fin se nos hizo. Mira este. El blanco. Esto es lo que yo no me explico cómo llegan a este tamaño y esta calidad. Ajá. O sea, cómo hacen. Porque estos peces no son viejos. Dicen que tienen seis meses. ¿Seis meses? Sí, le pregunté. Allá, bueno, allá me dijo que tenían seis meses. Ajá. Mira esto. Este es un pez de seis meses. Según ella. Oh, eso es lo que nos dijo. Sí. Y miren, vean el tamaño. Guau. Calidad de pez. Ajá. Súper bonito. Pues, pues tiene, le va bien a la señora. Sí, le va bien porque tiene esas cinco aquí y tiene diez más, dice, en otro lado. Ajá. Ella es la que provee de Goldfish a... Chatuchac. Ah, no. Y al Sea Life. Tiene, tiene una tienda en Chatuchac y al Sea Life, ella es la que provee de peces allá. Ajá. Si ustedes, si ustedes vieron mi video de Sea Life Aquarium aquí en Tailandia, hay un acuario que se ve ahí de Goldfish. Todos esos Goldfish son de aquí. Vienen de esta granja, precisamente. Y nos mostró unos videos donde han venido de la televisión aquí en Tailandia a hacerle entrevistas y reportajes acerca de su granja, amigo. Sí, sí, sí. O sea que es famosa. La señora es famosa. Y pues nos está permitiendo grabar aquí sus especies. Lo cual le agradecemos muchísimo. Y déjenme hacerles unas tomas. Miren nada más la inmensidad de la granja. El tamaño. Y cuántos estanques tiene. Manny ya está aquí compartiendo contactos. ¿Vas a importar algunos Goldfish, Manny? Es lo que espero. Estamos listos. Agradecele, por favor. ¿Qué es su nombre? Manny. M-A. Vamos. Estamos bien. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el nombre de la granja. Que obviamente... Pues no. ¿Lo estás poniendo en el traductor o algo? No. Solo lo estoy copiando. Ok. Pues miren. Ahí está el taxi en el que ya nos vamos. Ahí tiene un pequeño altar o pequeños templos. Nos despedimos. Muy amable. Ahí está el nombre. Me está señalando. Que ahí está el nombre de la granja. Ok. Muchas gracias. Es momento de irnos. Hace un calor. Increíble. ¿Cómo viste, Manny? Esos... Beautiful. Esos peces están... Thank you. ...de ensueño. Sí. Porque la calidad y el tamaño... Nada que ver. Nada que envidiar. Pues ahora sí. Nos retiramos. Mi querido Manny. Sí. Ahora sí. Y ahora nos vamos a visitar un templo de la señora Nacre. Quiere ir ahí. ¿Hace un poco de calor? Un poco. Un montón de calor y muchísimas gracias a todos por ver mis videos, darle like, suscribirse. Recuerden, estamos en Tailandia. Sigue Kuala Lumpur, sigue Singapur, sigue un montón de contenido. Por favor, estén atentos. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto. En un próximo video. Bye. 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 Los niños bañándose ahí. Hello. Bye. See you then.